Y en el informe del día de hoy te vamos a contar quiénes son los diseñadores argentinos en la Semana de Milán. Viajaron a la Feria del Mueble, llevaron el ADN local a la Meca del Diseño Internacional. Muebles, accesorios, objetos y luminarias. Y como a curadores de Delpinet, Blainstead nos invita a visitar la Feria de Milán. ¿Qué te parece Gaby? ¿Vamos? Vamos. Vamos con la nota, vamos. Talentosos, emprendedores, ingeniosos y con visión de futuro. Los diseñadores argentinos que viajaron a la Feria del Mueble, que se realizó en abril, en Milán, volvieron felices. Mobiliario, accesorios, objetos y luminarias con el sello argentino compartieron espacio con las estrellas del diseño mundial. Federico Churba se destacó por la calidad y terminación de sus mesas, bibliotecas y lámparas. La liviandad visual es la clave de Churba, que apuesta a la simpleza formal para trabajar en todos los detalles. Las lámparas enredadas de la diseñadora industrial Ivana Kribos también fueron sensación. El diseño aplicado a objetos de uso cotidiano es la clave del trabajo que realizan Ivana y Cristian Izurrieta en su estudio de la plata que se llama Kribos. Ellos utilizan habitualmente materiales de desechos, como la laicra, la madera y el acrílico. La fusión entre la tecnología y los saberes artesanales, como el tejido a mano, le confieren a los productos un toque especial. Con Manu Rapoport al frente, de signo Patagonia mostró un abanico de materiales que incluyen piedras pulidas por los ríos de la cordillera, maderas de la lenga, radal y ciprés, tejuelas de antiguas construcciones y cuero de cordero de la estepa. Sin duda, la nueva versión del banquito matero Chiva fue la gran apuesta. Rapoport y su socio Martín Sabatini comparten el estudio en Bariloche. Desde allí apuestan a la revalorización de los recursos materiales de la región y el cuidado del medio ambiente. En tanto no pánico, presentó sus clásicos muebles de estilo personalizados. Las diseñadoras Aranzazú, Salgado Señor y Rocío Saavedra llevaron los sillones Luis XV en madera de guindo tapizados con géneros originales y divertidos. El diseñador industrial Federico Barone sorprendió con los mensajes ambientalistas de sus objetos. Las lámparas rulo y nido, el revistero random y el candelabro drago, el florero polución natural y la jarra pingüino empetrolado. La investigación sobre las posibilidades que ofrece el scrap o diseño de placas de acrílico le permite lograr productos orgánicos, expresivos y con cierta impronta artesanal. Leandro Lechese y José Coco Domínguez integran el estudio Leco. En pocos metros cuadrados dispusieron el escritorio Didrick, la luminaria Eico, sillas, banquetas y hasta una alcancía de mano con cara de chancho y forma de martillo. Lechese y Domínguez dominan la sutileza y aportan sencillez y calidez en los materiales que muestran tal cual son. Christian Maudet presentó una lámpara sencilla y sutil para la firma Roche-Bouin en la Semana de Diseño de Milán. Él es catamarqueño, porteño por elección y ha ganado numerosos premios a lo largo de su carrera como diseñador industrial. Actualmente desarrolla productos para la empresa IMD Iluminación y La Feliz. La lámpara que se presentó en la última feria de Milán fue diseñada para la marca Roche-Bouin. Es una lámpara que está inspirada en la lámpara tipo cañón para escenografías, pero con una subversión más simple y depurada, con colores muy neutros y una terminación en la pantalla de una laca engomada. Para mí fue muy importante la presentación de este producto en la feria de Milán. La feria de Milán era la primera vez que podía ser parte de la feria representada por una marca tan importante como Roche-Bouin. Es un privilegio poder hacerlo y espero poder estar el año que viene. En esta edición de la feria de Milán los diseñadores argentinos tuvieron la oportunidad de presentar su sello. Seguramente el año que viene volveremos a contar con la oportunidad de exportar talento argentino una vez más. Milán los diseñadores argentinos en la feria de Milán los diseñadores argentinos en la feria de Milán.